La mañana de este miércoles una avioneta tipo Cessna con matrícula XBMQA con logotipo de Agricultural Husky que realizaba labores de fumigación se desplomó en un terreno ubicado detrás de la Facultad de Agronomía de la UAS luego de que la aeronave se impactara con un cable de energía eléctrica que suministra al Complejo Universitario de Agricultura lo que provocó que la avioneta detuviera su marcha y cayera en picada en este terreno agrícola quedando prácticamente destrozado el tren de aterrizaje, la hélice y el motor de la aeronave. Alumnos de la Facultad de Agronomía videograbaron el momento en el cual la avioneta se desploma ya que el sobrevuelo que realizaba el piloto les pareció demasiado bajo incluso a unos cuantos metros por encima de los edificios universitarios por lo que empezaron a videograbarla y captaron el preciso momento en el cual la aeronave toca el cableado y cae en picada. De manera inmediata, alumnos y personal acudió en auxilio del piloto de nombre Abel, de entre 35 y 40 años, quien solo resultó con heridas leves, pero fue trasladado por paramédico de Cruz Roja para recibir atención médica. Al lugar del accidente acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes resguardaron el lugar del accidente, además de personal de Protección Civil y del Ejército, en apoyo a peritos de Aeronáutica Civil y de la Fiscalía General, encargados de realizar las primeras investigaciones sobre este accidente. El director de la Facultad de Agronomía, Jorge Fabio Insunza Castro, destacó que afortunadamente todos los alumnos y trabajadores se encontraban bien, aun y cuando el accidente ocurrió a unos metros de la escuela. Y que, pues afortunadamente no tuvimos daños con alumnos, con maestros, con trabajadores, solo fue daños a la avioneta, el piloto pues tampoco tuvo daños afortunadamente. Explicó además que como consecuencia de la ruptura del cableado eléctrico, la facultad se quedó sin el suministro para la refrigeración de las aulas y oficinas, aunque las clases no fueron suspendidas. Pues es parte de la red eléctrica, de la facultad, sí, nos quedamos ahorita sin el suministro de energía eléctrica, pues están los muchachos ahorita en clases sin tener aire acondicionado, sin tener las condiciones óptimas, pero bueno, queremos que los muchachos continúen con sus actividades. La avioneta Cessna es propiedad privada y la investigación deslindará responsabilidades sobre la actuación del piloto, quien realizaba maniobras a baja altura, provocando que el fuselaje impactara con el tendido eléctrico. Afortunadamente no hubo pérdidas de vida que lamentar en este accidente, según mencionaron autoridades de protección civil. Imágenes y edición de Daniel Villalobos, reporta las noticias, Víctor Rochin. Gracias. 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 Gracias.